Bueno, vamos a darle, muchachos. Continuemos con las misiones de... Muchachos, ¿hacemos las misiones de Uzi o vamos a hacer las misiones de la N? Peli, ¿mañana se vas para México? Sí, mañana voy para México. A ver, chit, chit. Aquí todo bonito ganó cartas. Sí, esto así es huevón. Hola, peli, soy nuevo. Bienvenido, Andrés. La intro, ¿cuál intro? Es que es un trichipero mavioso. No guardo... Esa mision no la había completado. Esa mision no la había completado, la perdimos. Pero, ¿cuál intro? ¿Cuál intro? La de YouTube. No, pero yo la de YouTube la... Ay, bueno, ¿quieren una intro para YouTube? Listo. Mis niños, bienvenidos a un nuevo capítulo de GTA San Andreas. Ya. Bueno, vamos a destruir esa fábrica. Esa mision ya sabemos qué hacerla, sino que es que ayer la estábamos haciendo y la perdimos. Esa mision la estábamos haciendo ayer y la perdimos. Así que, vamos allá. Literalmente, vamos a ir a destruir una fábrica de plástico. Vamos a armar el mierdero más increíble del mundo por una puta ficha de casino, mira. Por una. Los ganzes son unos guardias vigilando la entrada principal de mercancía. Intentan entrar a la fábrica sin que te vean, ¿ok? Son unos guardias. No, son unos guardias. Eso es gente, marica. Eso era gente. Eso no son guardias, huevón. Eso era gente. Eso no es guardias. Eso era gente normal. Eso ya lo vimos. Solo adelante. Listo. Matamos a Cacorrito. Acá. Esto lo tenemos que destruir, ¿cierto? Quizás eso hay que destruirlo. Bien. Bien. Estos dos quedan malparidos. O sea, ¿qué perrijo de puta? ¿Vos qué, gonorrea? ¿Vos qué, gonorrea? ¿Cómo fue, papi? ¿Cómo fue? Ah, ¿cómo fue, malparidos? ¡Ay, carechimba! Carech, muchachos, estoy muerto. Muchachos, estoy muerto. ¿Esoyam o no? ¿Esoyam o no? Rápido. Es una decisión crucial para la historia de este juego. ¿Esoyam o no? ¿Esoyam, muchachos? Sí. La gran mayoría dijo que sí, la gran mayoría dijo que sí, entonces por eso lo hice. La gran mayoría dijo que sí. La gran mayoría dijo que sí. Por eso lo hice. Y luego tramposo, dijimos que la única, la única contraseña. Es que contraseña es la única, es que contraseña, marica, yo que acabo de decir. El único truco que se podía era eso, ¿yam? En eso quedamos. Y no me digan que no, malparidos. Ahorita no me salgan con raras, que en eso quedamos. Esto ya destruimos todo esto, me abro. Me abro. Me abro de aquí. Y no hay carechimba, 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 carechimba. Permisiones no El que haga trampazo es cacorro Que sueño ¿Por dónde salgo, cuevón? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Muy tramposo Entonces la repetimos No, pero y entonces, les pregunto ¿Puedo hacerme eso ya? Me dicen sí Les digo, la repito. No, entonces ¿Quién lo entiende? Ey, editor de canal secundario Obviamente esto del permiso Si el chat lo pones en el video de YouTube Para que los de YouTube no me digan tramposo Porque el chat de Twitch me dio permiso Mi amor, espere, pequeño espacio publicitario para recordarle Que todo esto pasó en mi canal de Twitch Hago directo todos los días A las 6 de la tarde, así que por allá te espero El link está en la descripción de este video Ve al directo, dime en el chat Hoy vengo de YouTube para saludarte y mandarte un beso Bueno, ya que estamos, denle like al video Si le estamos usando el video, denle like Lo acuerdo, dale like, denle like Y ya, solo era eso Continúa con esta roña de video Pues cada coro me dieron permiso de utilizar GESOJAM ¡Ay, carechimba! ¡Saliste de ahí, carechimba! A repetir misión Ahora para que me sigan diciendo tramposo A repetirlo atrás para que me sigan diciendo tramposo Sopla pollas A repetirlo atrás para que me sigan diciendo tramposo Sopla pollas El karma, puede ser Puede ser algo llamado karma Puede ser que eso sea karma Puede ser Puede ser que eso haya sido un poquito de karma Creo que puede ser Pudo haber sido un poco de karma, sí Pudo haber sido un poquito de karma, juegón Sí, yo creo que sí Creo que fue un poquito de karma Sí, creo que sí La maldición BJHB Le pega un tombo Y le pega un tombonea de buena ¡Ay, matas, matas Hijo de puta! El GESOJAM lo puedo utilizar Siempre y cuando no esté en misión Listo, pa' que luego me digan ¡El trampoño, hijo de puta! ¡El trampoño! Eso ya lo vimos Bueno, me abro rápido Pobre mosquerao coro No vuelvo a ser GESOJAM en mi vida, Nea Todo mal Todo mal No vuelvo a ser GESOJAM en mi vida Todo mal Todo mal Desde que hice GESOJAM en misión Mi vida va de mal en peor Desde que hice GESOJAM en misión Nunca hagan GESOJAM en misión, muchachos Nunca Mi vida va de mal a peor Cuando hago GESOJAM Nunca hagan GESOJAM, muchachos Nunca Nunca hagan GESOJAM en misión Nunca Nunca lo hagan Muchísimas gracias, Enrique Tomás Muchas gracias, Enrique Tomás Por la suscripción Muchas gracias, Enrique Tomás Te quiero mucho, Enrique Gracias por la suscripción, Enrique Te quiero mucho Te mando un beso, mi amor Te quiero, te amo Cero GESOJAM entonces Cero GESOJAM Pues fuera de misión Si puedo En misión no O sea, fuera de misión Si puedo Dentro de misión no Yo más Gracias, Enrique Te quiero mucho Mi rey Deja el tema Hijo de puta Ya, muchachos Ya, ya Que agilizar Que agilizar El personaje se parece a JH Sí Ya sabemos que todas las personas N se parecen a JH Bueno, eso ya lo vimos Como 43 veces Vamos a robarse a 600 Y vamos de una Me chocó un turibus Bájate Bájate ahí Bájate Bájate ese rapido Ochoa malparido No, 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 no Bájalo ese rapido Ochoa Bájalo Pero como que Y lo ayudo, huevón Martín Martín Gracias por los 50 editados Pero como que Y te ayudo Pero como que Y te ayudo No entiendo Como te voy a poder ayudar Elvis Asprilla Ocoro Priplad Tercero De mi sangre Lucumín Relativamente El pario Rápido Ochoana Con macho Caro Pilos de Rápido Ochoa Que no respetan a nadie Huevón Eso es de Rápido Choque Les vale verga la vía Se la atravesan a todo el mundo Pero vas en contravía ¡Ah! Gracias Muchachos Esperen Es que voy en contravía Ya, ya Ahora sí, ya Ahora sí, muchachos Perdón Iban contravía Perdonada a todo el mundo Me disculpo Doy mis disculpas públicas Iban contravía Doy mis disculpas públicas Muchachos Iban contravía 900 No, yo tengo una 900 parqueada Quieren que vaya por mi 900 Yo tengo una 900 parqueadita En mi garaje Yo tengo una 900 parqueadita En mi garaje Quieren que vaya por ella Este triple ¿Por qué no vas a ir por acá? Yo tengo una guarda En mi garaje Ustedes ven Si vamos por ella Es más Vean las zonas de 600 1100 Pero ¿por qué ponen 1100? No entiendo lo de la 1100 No entiendo lo de la Maldita 1100 ¿Por qué? ¿Por qué ponen 1100? Los del tránsito Es que los del tránsito Elbis Asprilla Es más insano que el N Es por la de los tombos ¡Ay! La 1100 La 1100 La 1100 Hay una 1100 En realidad hay una 1100 Hay una moto 1100 En el juego En realidad hay una moto 1100 En serio De verdad hay una 1100 ¿Dónde está la 1100? A ver, esperen Si yo desde aquí Desde afuera Puedo meterle un francazo A alguien Pues es mucho más fácil La misión, ¿no? Por ejemplo a este ¿Se lo meto a ese o a quién más? Si es que no veo a nadie más Si se lo voy a meter A este marica Por puta Eso ya lo vimos Por puta Por perra Por langaruta Por soplavergas Por zorra Bien ¿Quién más falta? Falta este cacorrín Taque 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 Hay gonorrea Hay gonorrea ¿Qué es eso? ¿Con qué me dieron? ¿Con qué me dio ese cacorro? Dios mío Que ahí me mata Dios Me mató Huevón prácticamente Lit me mató Lit O sea Lit Lit me mató Puta Puta Listo ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta esta Listo Me abro de aquí Me abro de aquí Me abro Me lo chinga a todos Me abro No 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 No, 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 eso es mal que me van a matar, eso es mal que me van a matar, eso es mal que me van a matar ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, Ney, hijo de puta! Que hay una perrita, esperen ¿Cómo hago para salirme acá? Listo, con el sniper patrón del fondo No, con la bazooka, me cago en una bala de bazooka La mejor bala de bazooka que he metido en mi vida Bien, hijo de puta ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, muchachos! ¡W, lo hicimos! ¡Lo hicimos, sí! ¡Lo hicimos, muchachos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡W, W, quite! Solo falta esquivar a los tombos Hasta donde busí, pero lo hicimos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Otro día normal en Cali, sí, así normal en Cali ¡Hijo de puta! Así son todas las fábricas en Cali O sea, una fábrica de Cali Esa sí es como la que yo entré, weón Literal, usted entra a la fábrica y es así Todo el mundo dándole bala a todo el mundo Así son las fábricas por allá Cali es un lugar especial, weón Así es por allá Es un lugar especial, nea Es especial ¡Morra, acá hay muy de la ciudad, weón! ¡Acá hay niero de la ciudad! Deme a moto, la necesito No me digas que no siga nada, mierda Marga, ¿cómo? Creo que por acá, no ¿Cómo hago, weón? A ver, deme la moto Oye, ¿cuál es la moto 1100? ¿Cómo consigo la moto 1100, muchacho? ¿Alguien sabe? ¿Cómo consigo la moto 1100? ¿Alguien sabe cómo la consigo? Esa es la mejor moto de todas Eso pareía una NEMAX, weón La de los tombos pareía una NEMAX Esa es la mejor moto de todas La de los tombos El peño la conseguí, sí A ver, yo cojo esto Primera vez que voy a coger una estrella hasta en mí Listo, llegamos Yo creo que es la de los tombos ¿Sí será? Ahorita miramos Están en el aeroporto en San Fierro No, la 500 es la que están en el aeroporto de San Fierro No, la 500 es la que están en el aeroporto de San Fierro Tienen unos ramos ¡Gracias! 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 Gracias. Esperen que es que me dio sed, tenía muchas edificadas cocinas por una tostada, esperen. No estoy mute, no estoy mute, es que no estoy mute. Es que no estoy mute. No estoy mute. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar un juego. Si me meto a mi directo y estoy mute, regalo 20 suscripciones. Pero, si no estoy mute, apago directo. ¿Les parece, sí o no? Va. Va. Vamos. Bueno, si estoy mute porque hay gente diciendo que sí y que no. Si estoy mute porque hay gente diciendo sí. Ah, era una broma para YouTube. Ah, era una broma para YouTube. Bueno, les voy a hacer ASMR. Ok, ya cierra la de WhatsApp. Me llame otra vez. Es que la de WhatsApp ya me recontosada. Espero que le haya gustado a mi ASMR con tostadas Chimba tostada, una chimba tostada Vino marica, esa vaina me excita Gracias, gracias, gracias Yo sé que soy muy bueno para hacer ASMR Espero que le haya gustado a mi ASMR con tostadas Espero que le haya gustado mucho Bueno, vamos a guardar primero que todo Porque puede que se me crashe el juego Vamos a guardar primero que todo Vamos a guardar primero que todo, ¿listo? Puede que se me crashe el juego, así que vamos a guardar Pero me da tostada, no, no quiero ¿Les gustó la ASMR? Estos días podemos hacer un directo de ASMR Si ustedes quieren estos días podemos hacer un directo de ASMR ¿Qué ustedes quieren? Uy, pastel de pollo cocoroyo Qué rico un pastel de pollo cocoroyo Es que es JH de la Cruz No, 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 no hacemos ASMR No, gracias, no, gas Manos, sí, yo quiero dormir Esperen, ¿qué? ¿Dónde está la misión de Wussi? ¿Dónde está Wussi? ¿Dónde está el símbolo del dragón? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Dónde está la misión con Wussi? ¿Cómo así? Ya no hay misiones con Wussi, no entiendo Ah, es aquí Yo soy un huevón, era ahí Don Peyote, afuera, así, sabe el idiota Hoy prende el stream, no, y no prendo, y no prendo Muchas gracias, papi Gracias por los Jean Beats Y un saludito para Jean Guti, arregla buena Gracias por los Jean Beats, mi rey, te quiero mucho ¿Qué estás jugando, muchachos? Estoy jugando Free Fire Estamos jugando Free Fire Encuentra a Paul y a Maser No sé cómo me pronuncia la mierda Paul y a Maser, ok Vamos a encontrar a los cacos Vamos a... ¡Ey! ¡Muchachos! ¡Elvis Asprilla! ¡Elvis Asprilla! ¡Ausprilla o coro! ¡Dios mío! ¡Increíble! Elvis Necoclid Elvis Mojica Sí, que puta, mi llena es re larga Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Estoy, que puta, de rápido, choba, hombre Me han chocado ya dos veces en el capítulo de hoy Sopla, vergas, de rápido, choba, hombre Busco a Juan José Medina en este chat Marpi, creo que aquí no está ¡Ey! ¿Para qué está Juan José Medina? Que Marpi lo anda buscando Muchachos, se solicita a Juan José Modina Medina, perdón Se solicita a Juan José Medina Marpi lo busca ¿Está en el chat, sí o no? No vino No vino, ¿cierto que no vino? Creo que Juan José no vino Yo... Ah, sí, va, lo pareces que yo Presente, ya durmió Faltó, yo creo que Marika no vino Yo creo que faltó Me parece que no me había faltado hoy Yo no lo he visto hoy Marpi, sinceramente no lo he visto hoy Está enfermo Yo creo que Marika está enfermo Y por lo menos vino Yo creo que sí, yo creo que sí Se durmió, presente Morcilla no está Sí faltó, sí, ese Marika faltó No, no, Marpi, no está por acá Faltó, faltó hoy Hoy no vino, hoy no vino Hoy no vino Ay, con honrea Fui papi, mero truco Como lo vio pues ahí, mero truco Yo yo tumbo esta reja para poder pasar Ahora sí, pa Vamos a hacerle eso Llama al carrito Eso, vamos a darle Puta, vamos Me lo hago eso Yo a mí ya lo choco Nadie truco No hay excusa No hay excusa ¿Dónde está esta gente? Uf, están en la mierda El desierto, men El truco de Martínez Es que el truco de Martínez Lías Martínez Lías truco Martínez Lías truco Y gusta carro pa' bello Bueno, mira la época de carro Vaya con un carro a cuatro puertas Porque tienen que abandonar el auto Sí Muchachos, es cierto Voy con un cuatro puertas Es cierto Voy con un cuatro puertas Voy con un cuatro puertas Ese taxi es mío Ese taxi es mío Papi, venga que le va a hacer el negocio de su vida Le va a cambiar de taxi por este carrazo Va a cambiar de podrido por este carro mío Vea Deme usted de pedazo Deme usted de pedazo ¡Lo pisaron! Le pisaron las paticas Y coja ese, listo Todo bien Ahí terminó ganando usted No me poné la vía Mierda, ¿cómo configuré los controles? Ya venía configurados Yo simplemente conecté el control y jugué Aunque yo creo que está echando anda más Vea, le va a hacer el negocio de su vida Parceras, le doy este taxi Y usted me hace pedazo ¿Listo? Va ese de ahí La profesión de mi papá Tu cucho es taxista Bueno, le dejo ese taxi, mi amor Chao Aquí está Anderson Snyder Oye, por aquí en el chat está Anderson Snyder Muchachos, por ahí en el chat Está Anderson Snyder Yo creo que él no vino hoy tampoco Yo creo que Anderson Snyder no vino hoy Así que está por ahí No, yo creo que no está Yo creo que Snyder no está No le creo que me haya volteado este carro No le creo que me haya volteado este carro No le puedo creer No le puedo creer No le puedo creer No le puedo creer Bate ahí, rápido No le puedo creer que él me haya volteado el carro No le puedo creer ¿Dónde está Anderson Snyder? ¿Dónde está Anderson Snyder? Que lo solicitamos Se necesita A Anderson Snyder Me llevo este Oye, peli, prendió directo No, hoy no prendo directo, muchachos Hoy no prendemos directo ¿Listo? Hoy no prendemos directo, muchachos Yo creo que no vamos a hacer directo Suspendan a ese Anderson Eh, Anderson Snyder Ah Prende, marica No seas malo No, no, no No, no, no Mongolo Ah ¿Cuánto tutorial para descargar? No, no sé No sé, yo no necesito hacer tutoriales No le bajen ni el carro me gordo Que no voy a pelear con usted ¿Aquí está Esperanza Gómez? Oye, ¿por qué está Esperanza Gómez? ¿Ha visto algún mega killer? No, a mega killer no lo veo hace rato Yo a mega killer no lo veo hace mucho, nea De buena A mega killer hace mucho tiempo que no lo veo Güey, ¿por dónde es Gómez? ¿Por acá? Ah, sí, creo que es por acá Sí, está bien Es acá Llegamos ¿Qué le pasa a esos dos? ¿Están drogados? Oh, ¿dónde estoy? No sé, hermano Estaba teniendo un sueño Estaba en el sueño Estaba en el sueño de los caballos Cuando mi madre se quedó Maka, eres un malo psico ¿Lo hiciste otra vez, ¿no? Esa peyote era malo ¿Vas a ver que me traje unos caballos a mi? ¿Te aceleraste un millón de veces No me traje cosas en mi sueño? Oh, ¡pumpe, chico! ¿Quién eres de nuevo? Oh, soy un amigo de la verdad Dijo que deberían tener que ir a la ciudad Oh, soy un fucking raspberry No, no se un fucking raspberry No puedo sentir mis pierdes Oye,登í皆さん Eminem despues de las drogas Uy se va a secar el semen Que asco Gas Pues vino Daniel Henao Ey para ahí está Daniel Henao Para ahí está Daniel Henao muchachos CJ de la Cruz Efectivamente CJ de la Cruz Lleva a Paul y a Maser, Macker, no se como A la granja de serpientes Vino su papá peli No, no viene hace muchos años No le puedo creer No, 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 no le puedo creer No le puedo creer Muchachos digan amén Digan amén Digan amén Digan amén Colorea digan amén Ah, no te me vomites en el carro Nea Salvada épica Nea, salvada épica Salvada épica Gas Gas ¿Por qué se bajó ese tonto? Gas Gas Si se vomitó de verdad Peli, no es uno Ya no tengo Por ahí prendió una bala Típico Diane Cali Dross Dross Pero Dross ¿Y por qué rasca la panocha? ¿Por qué Dross y sabía Están rascando las Dross? ¿Qué pasó acá, Nea? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué maté a Dross? ¿Por qué me tocó matar a Dross? ¿Por qué tuve que matar a Dross? No Subite rápido Subite rápido Cabrón El sueño de todo el GTBI Que matar a Dross Sí, yo creo A ver Ok, eso ya está en la ciudad Voy a tirar monte Voy a tirar monte para el camino Voy a tirar monte No me entiendes que no Creo que tirando monte No ahorro casi nada Ese man que tiene con las tetas Es ahí todas las tetas Igual que yo Gas Gas Se está pagando Nea Gas Qué asco Peli, ¿por qué está Jerónimo Reyes? ¿Es Jerónimo Reyes? ¿Estás por acá? Sí, yo creo que para irlo a ver Vino a Sean Carrasco Yo creo que sí Creo que por ahí he estado Creo que por ahí he estado Creo que por ahí he estado El Sebas Van puesta de taxi Que no se va a coger una curva Cuando quieran le enseñan a coger curvas Muchachos Voy a terminar la misión y creo que me toca pagar Voy a terminar la misión y creo que me toca pagar Creo que me va a tocar pagar Muchachos Tengo que hacer una chimbada ya Para poder ir para médico mañana Tengo que llamar a un hijo de puta número Al preguntar no sé qué chimbadas Pero que ya Tengo que llamar a un número Y hacer una vuelta O si me esperan mientras yo llamo No sé cuánto me demore No sé cuánto me demore O si me esperan Ahí Radix Gracias por la suscripción Muchísimas gracias Radix No, Radix Me puse nervioso O sea, ahí está toda intensa Juego no sé qué llame con yo No sé qué punta Así Me entiendo una mierda Muchas gracias por la suscripción Radix ¿Ustedes esperan? Pues yo entrego estos cacorro y llamo Esperan, va Oh, Dios Mi desespero es complete Ok, déjame en Rosy ¿Cómo estás, mi viejo chico? I pray that one day I can escape my perpetual torment And retire in peace and comfort A million miles away From anyone I've ever fucking known And instead I get this Come on, it's me Kent Po Well, hello, Paul What a pleasant surprise Who the hell are these guys? These are my boys Mecca and Cole Sir ¿Tienes algún Pecuelo doves, boss? Estoy pecando en uno Right now Top of the range, man Well, it's fitting As I sit here Up to my neck In a river of shit With every mafia gorilla From Liberty City To Los Santos Pissing in my face That you Kent Paul Should witness it No, it's amazing 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 And depressingly fucking typical Even to mention It's alright, bruv Palo can help Give us some space, would you, son I'll give you a tinkle later Aye, for sure Not you, Mecca Oh, you twat Unbelievable Se parece a Steve Jobs Sí, se parece a Steve Jobs Se parece un poquito a Steve Jobs A ver Ok, ya vamos a ir a examinar el casino bien Y tengo que ir a volver a hacer misiones con el avión, huevón Tengo que ir a hacer misiones con el avión Ey, que habíamos terminado A mí me olvidó ¿Cuál fue la última misión que hicimos de? Ay, yo creo que hubo una misión que yo no guardé ¿Cierto que había una misión que yo no guardé? Sí, no la guardo Me cago en la puta Cámara de OBS Uy, cámara de OBS Muchas gracias por acordarme, muchachos Muchas gracias por acordarme Los que me acordaron de cámara de OBS Gracias a todos los que me acordaron Muchas gracias a todos los que me acordaron Ustedes son los reales Son los reales Sí, eso ya, sí Que encuentro de par de cacorros por allá Amarraos, huevón No, o sea Bueno No guardé, pero bueno Vamos a hacerla rápido Vamos a hacerla rápido Vamos a hacerla rápido Vamos a hacerla rápido Acá atropelló A Elvis Presley Mosquera Madre de esta mierda, rápido Le decían que ahora ha guardado a Peli El último no quedó Marica, no sé por qué el último no quedó guardado Pero sí, este sí va a quedar guardado Se supone Yo no soy el último ¿Por qué no quedó guardado? Vengo yo y estoy bienvenido Fairmore Fairmore Twitch Bienvenido Yo no soy el último ¿Por qué no quedó, huevón? La tradición de Big Cock Ey, ustedes sí están viendo la serie por YouTube o no Ustedes sí están viendo la serie por YouTube O no me cacorros Marica, yo no O sea, jamás pensé que el San Andrés Fuera tan apoyado en YouTube Marica, tiene mero viaje de visitas, huevón En YouTube, marica Mínimo un capítulo Tiene sí o sí 35 mil visitas, huevón Yo estoy impresionado Con lo que pegó esa serie en YouTube Yo me la dejo por acá Bueno, sí Pero a ver Si eres una buena persona Y me quieres mínimamente Me regalas también una visita en YouTube Yo estoy viendo la de YouTube Y ya me encuentro con este Con esta en Los Santos Ok Vengo de YouTube Kids Alguien de aquí viene de mi OnlyFans Muchachos Que yo en mi Only también hago promoción De mi canal de Twitch Alguien de aquí viene de mi OnlyFans Yo Yo Ah, ok Mucha gente viene de mi OnlyFans Ok Vengo de YouTube Ok Siempre viene mucha gente de mi OnlyFans Mamá, si es que no Sé quién le dice que por mostrar el chimo Por allá en OnlyFans Va a llegar gente nueva a Twitch Y vea Vea a todos los que han llegado Los OnlyFans, huevón ¿Ah? Vengo de este PH Real ¿Pero eso sirve? Sí, es que eso sirve, huevón Mi mamá no me creía Es que eso sirve De buena ¿Se lo tiene grande? Eh, sí Claro ¿Quién dijo esa mentira? Vengo de YouTube Music Es que vengo de YouTube Music Ay, Gonorrea Ay, yo necesito un 4 puertas ¿Sí o qué? Espén yo arreglo Espén yo arreglo este pedazo de carro Marí que es que no me puede dañar Yo necesito ya los cacos Corren un 4 puertas Vengo del YouTube Naranja Ah, bueno Alguien también ve mi video aquí Del YouTube Naranja ¿Quién va? ¿Quién más ve mis videos? Pagueándome del YouTube Naranja Yo los veo Peliendo de Snapchat Y marí que viene mucha gente de nueva De muchos lados, huevón Y sin hacer polémica Claro que sí Claro que sí Claro que sí Dios mío Qué puto carro de mierda El que me robé Por Dios Qué hijo de puta Pedazo de carro Y esta carechima Carretera más muerta Que no paga nadie Hijo de puta Pedazo de carro Me quiere un 4 puertas bueno Que suba a la puta montaña No conocía tantas páginas Pero gracias Uy ¡Muchachos! ¡La tienda de los ovnis! Uy, yo no me acordaba De esta mierda Yo no me acordaba de esto La tienda de los ovnis Hue... Hola Mi amor Esa monita está Uy, yo no me acordaba de esta tienda Mira chimba, huevón Es que vengo de la Teletón Mira chimba esta tienda Estos carechimbas ¿De dónde acaban de salir? A ver qué hay por acá Mi amor, ¿cómo estás? ¿Crees que te parta la arepa? Bueno, me voy Vengo de rehabilitación Es que vengo de rehabilitación Bueno, voy a intentar Que sigo Un puta pedazo El carro suba a la montaña Huevón, gas Vengo de valor Sí, estás El pueblo más pequeño De juego localizado En el suroeste del mapa ¿Y qué? Aumenta la... Ah, huevón Tienen que salir a ver Espereño Me dejaron un conchero acá A ver Conchero de teatro Muchos me han dicho eso Muchos me han dicho Que haga misión de bombero Que pa' la vida Que no sé qué Muchachos Quieren que nos pongamos A hacer esas vueltas O sea, que vayamos Al pueblo más pequeño Cogamos una ambulancia Y empecemos a dar Esas vueltas O pa' qué O qué pereza Porque en YouTube me dicen No, es que le haga las misiones De tal cosa Para que le den más vida Por las de la ambulancia No, marica Aquí yo puta pedazo de carro Vamos a sacar chima Pedazo de carro No sube Vengo a arrancarme No, no, no Qué pereza Se hace más largo Sí, obvio Es que a mí me va a perezar Yo por eso no lo había hecho Sí, puta Es que se me ha... No, marica Ni un puro Cuidado con la camioneta Esa amión que es mía 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 Esa pirada y sube Esa es mía, carechimba Es mía, es mía, es mía Pará, pará, pará Pará, chabón, pará No es cuatro puertas Muchachos, no es cuatro puertas Necesito una cuatro puertas Necesito un piro carro cuatro puertas Necesito un puto carro cuatro puertas ¿Dónde me consigo yo un cuatro puertas, huevón? En este puto punto del desierto ¿Dónde, putas? Me saco yo un carro cuatro puertas ¿De dónde, putas? Decime de dónde ¿De dónde me saco yo un cuatro puertas, marica? Que vayan en el baúl No, vida, hijueputa Media hora para hacer una carechimba Misión que ella hice Porque no... ¡Un taxi! ¡Un taxi! ¡Uh! ¡Sos mío! ¡Sos mío! ¡Sos mío! ¡Sos mío! ¡Sos mío! Así se ve literalmente Wessor cuando maneja, huevón Ay, con los rakes de putapito Fue el que iba manejando, huevón Bueno, vámonos Nos piensan, nos piensan Ese taxi se aguanta, pues Ese taxi se aguanta, pues Imposible que ese taxi No suba a la montaña, huevón Más va a ir a que se cacorro Me va a llevar a las espaldas Llévame, pues, carechim ¡Nostico de puta, huevón! Igualito con la frente de kilómetro Pero ya va a jugar GTA No, muchachos Hoy no juego GTA Muchachos, ya les dije No me vuelvan a preguntar por GTA San Andreas Que jamás en mi vida Va a volver a jugar a la cochinada de juego Ese juego de GTA San Andreas Me parece una mierda Y jamás en mi vida Va a volver a jugar No me pregunten por GTA San Andreas Ya les dije que jamás Va a volver a jugar GTA San Andreas Jamás en mi vida Listo No me vuelvan a preguntar Por la cochinada de juego America A este pueblo me da un miedo A este pueblo le llaman las brujas A este pueblo cuando yo era chiquito Me da un miedo, huevón Ah, no Llama el castillo del diablo Qué miedo, este viejo puta pueblo No, yo porque no tengo una carechimba Camioneta bien mela, huevón Mero creepypasta Bueno, mero creepypasta ¿Por dónde subo? ¿Por dónde tengo que subir? Ah, por acá Por aquí No, este taxi se queda, huevón Este taxi se queda Qué hijo de puta pedazo Muchachos Qué hijo de puta pedazo No puede ser Qué hijo de puta pedazo Oh, Dios mío Por favor, que esto aguante Por favor Por favor Que este pedazo de carro aguante Por favor Si aguanto, si aguanto Bien, 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 bien Bien, muchachos W W, perdón Perdón ahí por el texto De esta misión Pero esta misión Ya la habíamos pasado Esta misión ya la habíamos pasado Sí, un vehículo cuatro puertas Acá está, acá está W, muchachos W, por favor Mónica, atrena Bien, bien Al otro lado Eso es Bueno, la manejita de serpientes Vamos rápido Vamos a tirar por ese voladero Papi, ¿listo? Vamos a tirar por ese voladero No, no Te hago como me mato, huevón Va Híganos, rea Híganos, rea Híganos, rea Híganos, rea Híganos, rea Híganos, rea W host Host de quién Muchachos, host de quién Quién dio host, quién dio host No, no, no quise leer ¿Quién dio host? De quién, de quién, de quién De Cristian González ¡Hombre, hey, Cristian González! papi, la buena yo lo vi, te gracias por el host yo sé quién es Cristian, yo sé quién es Cristian hey Cristian, mi rey, gracias por el host, papi la buena, hey, bienvenido a todos los que ven de parte el Cristian González, la buena para ustedes y para Cristian, pico todo en el culo hue puta taxi de mierda que pedazo hue puta, ¿por qué te bajas, Karen? de marica, ¿por qué abajo? no, es que hue puta pedazo de carro huevón, chimano su hermano es que Manchester yo sí decía que tenía un acento de ingleses hasta la marica, el acento de inglés no me gusta, niña, gas gas, el acento inglés, niña huele con el carro, ripaza no, muchachos, no vamos a hacer trucos a no ser que sea Gessojam el único truco permitido es Gessojam, de resto nada no me lo puedo creer no, no, no no me lo puedo creer corran, corran corra carra muchachos Y si me dan la clave de un carro cuatro puertas Por favor Yo les juro que yo lo voto, yo no me lo guardo Si me dan la clave de un carro cuatro puertas Por fa Si me dan la clave de un cuatro puertas Por favor Por favor Ripaza no es pa' volar Malparidos Ripaza no es pa' volar Dígame ya Como hijo de puta Malparidos Hijos de puta Hijos de la gran puta Como me quito Dígame un truco de un carro Por favor Cuatro puertas Por favor un cuatro puertas Por favor Gracias 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 Yo esto después lo voto Bueno, otra clave Otro Gracias 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 Muchachos Gracias A falta de cuatro puestos Tengo como veintitrés puestos en esta mierda limosina Pues este pedazo yo creo que para tirar trocha no es Muchachos yo creo que este pedazo en la montaña no me aguanta Creo Pues creo Creo que este puto pedazo en la montaña no me va a aguantar Oh si Oh si Se aguanta Se aguanta Miralo Pico, este es el mierdao Mirá Eh ave maría Eh ave maría Bueno eso ya Eso ya Ya sabemos que aquí toca a olear bala Perri hue puta Perri hue puta Mal parido Y me falta dros Hey dros vení cari verga Y nos chingamos dros Bueno vengan pues Vámonos 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 Subite Subite Que van a ver Que van a ver Que van papi Se dice pa Que hace el acento de los británicos No me gusta ni poquito El monster Monster smash Marica Lo intenté y no me funcionó Ah es monster mash Ah bueno No pero ya 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 Con esta limosina me vas Ya no Hagamos más trampas Igual esa misión ya no la habíamos pasado Weón Esa misión ya no la habíamos pasado Gas Se piró Estapa yendo aquí adentro Gas Que asco A la peli Dímelo Hey rip dros muchachos Rip dros Rip dros muchachos En paz descanse de dros Bueno Ya cae Llegamos tras un debusi Marse marqué Allí en debusi Ya podemos ir avanzando Nada Es que esta misión Yo la hice que día Y no guardé Huevón Me olvidó guardar Que día No era idiota yo Quitao mi imbécil Se murió Como hay que murió A huevado Yo no Ay Se le están parando Bolas al gameplay Que había un piro Con un sombre Y una chaqueta Igualito a dros Y yo me lo chingué Y dije Nada Muchachos No le están parando Bolas al gameplay Y eso me pone tiste Bueno Eso me pone tiste Bueno Pregunta que dice Murió dros Huevón Ah Eso las de cero Si las de cero Las hice Ya hace rato Huevón Las de cero Las de cero Las hice hace rato Pone tiste ¿Pero crees que algún día Lucho le alcanza a ser Top 10 del mundo? Si obvio Obvio Uy Pablots Pablots en 10 años Kent Paul I get this Come on Come on It's me Kent Paul Well hello ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Too numerous Oppressively Insurmountable And depressively ¿Quién es ese, marica? ¿Quién es este...? El que parece de Pablos. El Pablos en 10 años. ¿Quién es ese, marica? ¿Quién es Rossi? Papá. ¡Ah, es mi cucho! El abogado de Tommy. Listo. Aquí terminé el otro día. ¡Ahora sí! Ahora sí. Bueno, ahora me roba este pedazo. Eso, abuelo, es Dembélé. Es que es Dembélé tan marica. Uy, me voy a robar esa moto mejor. Es una 600, sí, me la roba, me la roba, me la roba. ¿Cómo pasó la misión del chico que... que tengo que tener experiencia nadando? Papi, cojo la experiencia nadando y nada de huevo. No es fácil. Y creo que tú eres el chico. Así que vamos a salir por nosotros, ¿ok, Sunshy? Sigue en el oficio y ve a mí. ¡Double rápido! Sí, gracias, hombre. Agradezco la oportunidad. Ok, muchachos, vamos a hacer misiones. ¿El avión qué es? Tengo que hacer misiones en el avión. Tengo que hacer misiones en el avión, muchachos. Recinto aéreo, escuela... o mafia. No, voy a hacer misiones con la mafia. Voy a hacer misiones con la mafia. Voy a hacer misiones con la mafia, muchachos. Sí, sí, sí. No, no, pero voy a hacer misiones con la mafia primero. ¿Qué hacemos? Misiones con la mafia. Hacemos la de César. O la del aéreo. No sé si en el aéreo no es misiones o no. Simplemente es como una cosa secundaria. Aprender a volar, maricaja, sí. Mafia. Bueno, sí. Lo primero creo que es guardar, marica. No quiero volver a hacer esta misiones. Lo primero es guardar. Vamos a comprar esta casa. Lo primero es guardar. Lo primero es guardar. Lo primero es soplar es mejor. Ah, esperen. ¿Qué? Ah, pues esto no es una casa. Esto no es una puta casa. Esto no es una puta casa. ¡Esto es una casa! ¡Suite del hotel comprada! ¿Qué? Hola Uy yo Acabo de gastar 60 mil dólares en esta puta mierda O sea si jota acabamos de gastar 60 mil dólares En este pedazo de mierda habitación No me lo puedo creer No me lo puedo ¿Por qué ponen W? ¿Por qué ponen W? Esa mierda no tiene nada W marica Bote la plata Bote la plata ¿Por qué ponen W? Ah eran 6 mil Ah Ah eran 6 mil Vida hijo de puta Ah entonces si W W W W W W muchachos W W W W W W W Se dice eran 6 mil Maricaro re breve Caligulas ok Este es el casino enemigo Del de Guzzi Es este Vale Comprendo Comprendo A ver Entonces Entonces CJ es feca Entonces CJ es feca Muchachos CJ es feca Como Joe Como Joe Si no soy mal Este es el casino Que manejan Como toda la mafia No Ese piro Está pajeando atrás Huevón Hijo de puta Está loros Está loros ¿Qué? Los Sindacos Están en el camino ¿Ok? Quiero decir Algo terrible Ha sucedido a Johnny Quiero decir Él está en un coma Inducido de shock En el hospital En el centro Ahora los Forellis Ellos van a tomar esta oportunidad Para que lo salga Ahora si cualquier golpe Entre las familias Succeed En mi terzo Marica CJ es el putas Huevón Se ofrece hacer de todo Se ofrece hacer de todo Se otra vez el puta Y donde puta Está mi moto Él acá ¿Qué le pasa a palos? No sé palos Porque está así A ver Si no estoy mal A ver Si no estoy mal Este es el casino Me acuerdo que había Un problema Que Busy decía Que había un casino Que manejaban Todas las mafias Y que entonces Que las mafias Ya estaban peleando Por el casino Y que por eso Busy tenía un problema ahí Ese es el casino El casino Calígula Por el que todas las mafias Están peleando O me equivoco O me equivoco A la peli en YouTube Bienvenido Michael Si Si No Si No Bueno Si o no Sopla vergas Si No Si Si No se Mi amor Si Ok Va Voy a sacar El cuerpo De Cacorro Y ahora Vinimos por el cuerpo Del man Que nos llevamos Arrastrado en el carro No Si o que Creo que si Piquela Ahorita la picamos Ahorita la picamos Si no Claro que si mamacita ¿No está acá? No está acá Ya no vi en la moto Ya no vi en la moto Ya no vi en la moto Acabo de leer a alguien En el chat Que me dijo Joder coja la jeep De atrás Que voy a aguantar golpes Me tocó Llevámela Ay Dios mío No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Quité mi amor Voy por la izquierda primero Voy por la izquierda primero Que es la que está más lejos De las otras Te damos Pele También te damos Julián Ok Nos está acercando Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ay we puta Esa no era Esa no era Piquela jeep Te damos peli en YouTube Bienvenido Sandra Bienvenida Perdón mi amor Perdón Bienvenida Para la luz de ese carro Ese carro aguanta guardalo O que Está chimba Son cuatro puertas Está una chimba Ok ¿Qué dicen ustedes? Ese aguanta guardalo En un garajito A ver Están muy lejos los otros Marica están muy lejos Huevón Están muy lejos los otros Huevón Están demasiado lejos Marica Creo que me van a volar Creo que me van a volar Creo que se me van a volar Muchachos Creo que la voy a cagar Nah Se cacó Correme a volar Literalmente Se cacó Correme a volar 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 Acuérdalo para la montaña Sí También para la montaña Huevón Funciona mucho Ok Vamos a ver si es esta Si no es esta Me cago en la puta Es que ahí me levanté un tombo Esa es Esa es ¿Por qué no le Porque no estoy haciendo daño Con los tiros Porque los tiros No le hacen daño Porque los tiros No le hacen daño Ay Con lo ray Cue puta Con lo rame Que es sin balas Con lo rame Que es sin balas Con lo rame Que es sin balas Subiste 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 rápido Cachón Me abro 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 La cátala La cátala Ya Ya La tiene que robar No sabía Que la tenía que robar Huevón No sabía No sabía Que la tenía que robar Me abro Que no se No sabes manejar Pero callate Perra Mira que dice De cada corro Mira que dice Tienes eso ya Ah Dijimos Que eso ya Dentro de Misión No le vale Que eso ya Solo se vale Después de las misiones En eso habíamos quedado No son muy ilegales Quita la sirena, no No la puedo quitar, no la puedo quitar Ya Ya, ya, ya Tucani furioso Es que Tucani furioso Y marica que tan mariada después de probar esos dulces huevos Así es que me vomito muchachos Ani, ¿cómo andas? Vengo del YouTube, bienvenido Wesleaks Hijo puta, hijo puta Es que me vomito o no, rea F por el 4x4, peli, F por el 4x4 F por el 4x4 Me tocó dejarlo ya tirado, hueón Me tocó dejarlo ya tirado Pero ese 4x4 siempre lo encuentro ahí, ¿o qué? Oh, oh, es muy duro encontrar el 4x4, ¿o qué? Alguien que sepa mucho ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Llega, 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 llega Con claves es fácil, amor Es muy fácil con claves Por eso dije que no lo estamos haciendo Bien, ya Muy breve, muy breve, muy breve Muy fácil para pelicandiar Llega, llega, ya Gracias por ver el video.